Hola que tal de nuevo amigos de Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis aquí estamos con un nuevo vídeo en el que empiezo con mi Android en modo apagado modo pantalla apagada esto es porque os quiero enseñar unos de los mejores lock screen o sea pantallas para gestionar nuestro bloqueo de nuestro Android que podemos encontrar de manera gratuita en el Play Store de Google acabo de recibir una notificación y como veis acabo de recibir una notificación y como veis la pantalla se enciende sola para mostrarnos la notificación esto es una de las cosas que más me gusta ya en la propia notificación tenemos dos opciones la de girar a la derecha o sea desplazar a la derecha para abrir la propia notificación o a la izquierda para descartarla como veis es un bloqueo de pantalla en el cual vamos a ver información meteorológica y la propia hora y tenemos acceso a la batería y acceso a la propia cámara vamos a descartar esta notificación como veis se vuelve a encender la pantalla y para desbloquear simplemente tenemos que hacer el gesto hacia arriba pero si hacemos desplazamiento hacia la izquierda o sea de derecha a izquierda vamos a tener esta bonita pantalla donde tenemos acceso a información sobre datos sobre el clima como podéis ver aquí temperatura en nuestra zona va con nuestra ubicación tenemos las 24 horas de pronóstico tenemos para hoy y para mañana tenemos aquí el pronóstico diario así como detalles que el tiempo va a ser cálido va a ser agradable y lo que hacer por ejemplo si vamos a necesitar que llevar paraguas etcétera etcétera o los deportes así como la velocidad del viento bien esto es una de las cosas que más me encanta de este de este locker es cm locker y otra de las cosas que me gusta muchísimo es que desde los ajustes vamos a poder seleccionar un montón de cosas empezando por seleccionar cualquier tipo de tema que lo vamos a aplicar de manera automática tenemos un montón de temas organizados por categorías de todas las clases todos los estilos para que se adecue a nuestras necesidades simplemente seleccionando el tema le damos a la opción aplicar y lo podemos aplicar como pantalla de bloqueo o para pantalla de bloqueo e incluso el fondo de pantalla de nuestro launcher favorito vamos hacia atrás otra de las cosas que tenemos es la seguridad del launcher podemos establecer contraseña a mi no me gusta usar contraseñas para mi android tanto patrón como contraseña pero desde este lado si queremos podemos seleccionar contraseña puede ser patrón puede ser tal y vamos a seleccionar simplemente el estilo de la pantalla como se va a ver la pantalla de bloqueo por patrón o por contraseña también la vamos a modificar con temas otra de las cosas notificaciones control de las notificaciones me encanta ese tono de llamada ese tono de notificación bueno control de las notificaciones podemos para que nos recuerde que tenemos nuevos mensajes protección de la privacidad activar respuesta rápida activar pantalla automáticamente esta es la opción que os he comentado antes cuando recibimos un mensaje entre las horas que tenemos modificadas aquí desde las 7 hasta las 11 de la noche se nos va a encender la pantalla a partir de esa hora no se nos encenderá para no molestar nuestro sueño y además podemos desde aquí seleccionar las aplicaciones que van a encender la pantalla de nuestro terminal android como veis aquí tengo un montón seleccionadas pero podéis seleccionar solo las que vosotros queráis esta es otra opción muy buena con la que encuentras en la noche y después tenemos aquí la opción más donde tenemos acceso a toda la información relevante que va a utilizar el locker el CM Locker por ejemplo nuestra ubicación la unidad de temperatura en este caso grados centígrados la velocidad del viento notificaciones meteorológicas para activarla o desactivarla si queremos seleccionar dos zonas horarias y la ubicación de nuestra casa así como el idioma comentarios recomendarla para los amigos y ciertas opciones como veis la aplicación es muy buena a mi me encanta es uno de los mejores pantallas de bloqueo para nuestro android de las más personalizables de las más elegantes y que bueno que aparte de hacer en función de bloqueo o desbloqueo de nuestro android también por ejemplo tiene una opción de que cuando enchufamos el cargador yo siempre lo suelo cargar durante toda la noche del terminal nos va a hacer un puretaje de la batería que significa un puretaje de la batería que cuando normalmente cuando nosotros vamos a la cama y nos pegamos 6, 7, 8 horas durmiendo la batería desde la tercera o segunda o tercera hora ya está cargada en este caso CM Locker va a hacer una purga de la batería cargando la batería primero en modo lento vale la va a cargar en modo muy lento para que la batería se cargue muy bien y después la va a hacer un mantenimiento va a hacer un mantenimiento de la carga para que la batería nos dure más esto es una opción que la vais a ver cuando enchufáis el cable se os informa aquí el nivel de la batería y los pasos que está siguiendo para la batería ya os digo una aplicación muy buena que simplemente la vamos a descargar bajo el nombre de CM Locker de manera totalmente gratuita y sin trampa, sin cartón no tiene ni compras integradas ni nada por el estilo bajo el nombre de CM Locker bloqueo de pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!